Tengo parcial mañana y yo estoy aquí grabando. Eso no está bien. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como ven en el título del video, lo que les traigo es un probando productos de Dollar City. Sé que este video me gustó muchísimo, creo que es el segundo video con más vistas en mi canal, entonces por eso quise hacerles una segunda parte, porque entiendo que uno quiere siempre buscar si las cosas económicas son buenas. Y justamente eso es lo que vamos a poner a prueba hoy. Para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Y lo primero que quiero utilizar son estas pinzitas depilatorias para las cejas, que son de la marca Salon y me costaron 3 mil pesos. Las compré porque justamente a mí se me perdieron las otras pinzitas que tenía. De hecho yo tenía dos de estos tipos de depilador, pero uno tenía la punta, que ya les voy a mostrar, muy gruesa. Entonces no me gustaba, pero a mi mamá sí le gustaba. Entonces lo que hice fue regalárselo a mi mamá y me compré esto. Así es como viene, es de metal, tiene aquí como el segurito. Y vamos a ver si esto sí quita los pelitos. Vamos con los de la mitad. Espero que noten ahí el pelito. Y sí, sí funciona. Me voy a depilar rápido las cejas porque hace mucho no me las depilo. Y ya venimos a probar el siguiente producto. Ahora lo que vamos a probar es esta mascarilla de la marca BACC. Beauty and Care Equilibrio Natural. Estoy investigando un poco sobre esta marca, pues porque me daba miedo aplicarme algo así súper desconocido en la cara. Y encontré que es una marca colombiana, aunque los productos se fabrican en China. Bueno, no sé si todos tenemos ese tipo de prejuicios, pero a mí se me metió a la cabeza que podría tener cosas no muy saludables para la piel. Sin embargo, hay que darle la oportunidad. Esta mascarilla dice ser una máscara facial oro biocolágeno. Dice que afirma, levanta, elimina rugas, aclara, hidrata y nutre. Vienen 100 mililitros, que es una buena cantidad para una mascarilla de este precio. Algo que noté, y por lo cual ya tengo crema en la cara, es que la mascarilla contiene alcohol. Esto es un tema muy controversial en el tipo que algunas personas dicen que no afecta la piel, otras personas dicen que sí. Pero yo siento que específicamente a mi piel sí la afectaría porque es muy seca. Entonces me dejé mi crema hidratante normal. Creo que primero toca quitarle un metal porque no sale nada. Y huele como a perfume. Y mientras ven que me la estoy aplicando, quiero decirles que tiene ingredientes que prometen ser buenos. Como vitamina A, aceite de semilla de uva, glicerina, colágeno y bueno, etc. Y después ya está el alcohol. En la lista no está de primeras, sin embargo, siento mucho el alcohol. En el momento en que estaba aplicando en la zona de la boca y sentí como inhalar alcohol, entonces no se les vaya a ocurrir aplicarlo cerca a los ojos. Te puede arder muchísimo. Otra cosa muy importante es que apliqué una capa muy delgada. Porque yo he visto en muchos videos que la gente a este tipo de mascarillas que son peel off, o sea que te quitas así, Aplican capas muy gruesas, solamente como para que se vea así súper dorado o súper escarchoso. Pero eso no es muy práctico. Uno, porque la piel no logra absorber todo eso. Y dos, porque nunca se termina de secar, entonces es muy difícil de retirar después. Y esta mascarilla dice aplicar una capa delgada al rostro después de haberlo limpiado, evitando el área del ojo, las cejas y la boca. Deja pasar de 10 a 15 minutos hasta que la película se haya secado por completo. Despegue desde la parte inferior de la cara hacia arriba. Vamos a seguir con otro producto, mientras que esta cosa se seca. Y con el que quiero seguir es esta lima, que dice que es un bloque limador de uñas 7 pasos. Este tipo de limas son súper costosas, digamos las marcas comunes como Masglo, que están alrededor de 15 mil pesos. Y esta lima costó 3 mil. Esperemos que funcione y justamente por eso. Ven que tengo las uñas horribles, no me las he arreglado, no me las he pintado, no me las he limado. Para ver si esto sí funciona. Vamos a abrir. No me gusta que todo esté tan envuelto en plástico. También su protector aquí de plástico. Así sería la lima. Uno es para darle la forma a las uñas. El dos es para mejorar la forma que ya le hiciste a la uña. El tres es para darle smooth, como un mejor terminado a las bordes de la uña. Cuatro dice que condiciona la uña. El cinco dice smooth nail. Creo que este es para la parte de arriba de la uña, si no estoy mal. Y el seis dice que también es como para... Ay, no sé. Es que siento que todos los pasos son lo mismo. Y el siete dice polish y brillo. O sea que esta parte es la que da como esmalte y brillo a la uña. Como pueden ver, tengo una uña así, otra uña así. Y el resto sí están larguitas. Voy a intentar mostrarles a ver qué tal funciona. Y aquí va un tip. Mi tía tomó un curso de uñas. Y le dijeron que uno, cuando se liman las uñas, hace hacia solo un sentido. Es decir, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. Porque eso evita que crees como fracturas en la uña. Y hace que no se te partan tan rápidamente. El dos, para refinar la figura. Que supongo que es como bajar esos bordes. Tres. Es que el paso tres ya es como una lima muy, muy, muy gorda. Entonces me va a bajar toda la uñita que tengo. Nos vamos a saltar el paso tres. Y seguimos con el cuarto que dice revitalizer lung. Según eso condiciona la uña. No entiendo. Vamos con el cinco que dice smooth nail. El seis, si va para la parte de arriba de la uña. Que es como quitarle esa capita de grasa. Y el siete, dice que es esmalte y brillo. Y vamos a comparar estas dos uñas en las que util... Uy, qué dedo tan torcido. No sé por qué. No me pregunten. En esta fue en la que utilicé la lima. Y esta es ya mi uña normal. Se siente como súper suavecita. Y sin esas montañitas que a veces salen. Va pasando como de muy fuerte el limado. Como para bajar rápido. Después así se va disminuyendo como esa densidad de los granitos. Para que no quede como la punta muy rasposa. No sé si me hago entender. No sé si les ha pasado que recién se liman las uñas. Se ponen medias postizas. Se ponen medias veladas. Y las uñas están como un poquito carrasposas. Y esa carrasposida te rompe la media velada. Entonces yo creo que es como para evitar eso. Y que quede como súper bien. Ahora ya siento la mascarilla súper seca. Entonces vamos a gesticular. Para que se suelten estas partes. Y dice que hay que quitarla de abajo hacia arriba. Yo recién me depilé el bigote. Entonces en estos pelitos no se pegó mucho. Pero en los pelitos del resto de la cara sí duelen. Ahora la barbilla. Que yo parezco hombre. Porque aquí sí me duele mucho. Ay, estos pelitos sí duelen. Si las banditas de la otra vez no me quitaron las espinillas. Yo creo que esta cosa sí. Au, es capaz. Me quedó rojo. Pero creo que es por la jalada de los pelitos. No creo que sea por la mascarilla. Me voy a quitar todo esto rápidamente. Disfruten de mi dolor. Y ya seguimos. Literalmente esto depila la cara. Ya no necesitas cera, no necesitas cuchilla, no necesitas nada. Pero espero en serio que se puedan ver ahí los pelitos. Me depiló la cara, literalmente. Uy, alcanzan a ver eso. Me voy a quitar el resto. Y espero que esta rojez se calme. Porque esto está increíble. Si se la jalan hacia abajo no duele tanto. Compré estas luces para que se viera mejor la imagen. Resalta lo que no quiero que resalte. Y no muestran lo que sí quiero que muestre. Yo desde la pantalla no alcanzo a ver que se vea como yo lo estoy viendo. Me voy a grabar con el celular. Desde acá sí se está viendo. Y de hecho se ve menos. De lo que está. De este lado me pasó igual. Dios. Espero que el agua me calme esto. Ya vengo. Esto parece estar calmándose. Ya no está tan rojo. Pero solamente en estas partes de los cachetes. En la frente no me sacó nada. En la nariz nada. Aquí tampoco. Ahorita hablamos de esto. El siguiente producto es algo que me emociona mucho. Y me da ganas de seguir con este video después de esa mala experiencia. Y es este revitalizante para ojos. Es de la misma marca. Entonces me da un poquito de miedo porque ya es para los ojos. Antes de comprarlo también me puse a ver mucho los ingredientes. Dice que tiene agua, glicerina, butaneidol, proteína de avena, colágeno, cafeína, péptidos, glicerina. Y en ninguna parte veo alcohol. Pero bueno. Vamos a darle una oportunidad a este producto como ya se la vimos en la mascarilla. Y esperemos a ver qué tal nos funciona este. Me costó 10 mil pesos. Igual que la mascarilla. Y viene un tarrito así. Ah bueno. Aquí hay algo muy importante. Dice que es cruelty free. Dura 12 meses. La mascarilla también es cruelty free. Y también dura 12 meses. Y como pueden ver es un tarrito bastante normal. No es así que se vea súper de lujo. Pero pues a mí eso no me importa tanto. En el momento de abrirlo podemos ver que tiene una bolita de metal. Ese metal es para que esté frío y nos va como a desinflamar la ojera. Dios mío por favor protégeme que no me pase nada malo. Santo Dios guía mi mano. Entonces vamos a ponerlo aquí en las ojeras. Me huele extraño. No tiene alcohol porque no siento como nada así en los ojos que me vaya a matar. Esta bolita se siente deliciosa. Jamás había tenido como un producto con bolita. Me encanta la bolita. What? Dice que es anti ojeras y líneas de expresión. Entonces supongo que es algo más a largo plazo. Dice tratamiento revitalizante para contorno de ojos con una esfera de metal rolón. Enriquecido con colágeno que ayuda a minimizar las líneas de expresión y arrugas. Contiene cafeína que ayuda a reducir la aparición de ojeras e hinchazón debajo de los ojos. El iluronato de sodio y los péptidos ayudan a recuperar la apariencia de volumen perdido. Yo no tengo volumen perdido. Yo tengo ese volumen ganado. No se dan cuenta de esa bolsotota. Ojalá no me salga más. Ya le dimos más tiempo a esto. Y lo que veo es que aquí en el borde también me quedó rojito. Pero bueno, ya me voy a aplicar las otras cremas de mi cara normal. Y seguimos. En este punto quiero resaltar algo. Y es que no me hizo herida la mascarilla. Porque la crema no me ardió. Y cuando uno tiene heridas y aplica crema. Por el hecho de que las cremas no son pH neutro, te empieza a arder. Sin embargo, siento esta parte de la cara un poquito caliente. Pero el resto del rostro lo siento súper normal. Iba a aplicar el iluminador. Pero no quiero que interfiera con nuestro último producto. Y es un rubor de B2 de vitamina E. Me costó $4,000 pesos. Solamente tengo dos rubores ahora con este. Y el anterior que tenía también era de B2. Este es en el tono 3 pomelo. Y este es en el tono 1 frutos rojos. Este rubor sí tiene brillanticos. Y lo que pude notar de este es que no tiene. Y mi razón para comprarlo es porque me gustó... ¿Lo rompí? Porque me gustó mucho el primero que compré. Siento que se ve súper bonito en la piel. Se ve suave, se ve sutil, se ve muy, muy, muy lindo. Y pues quería comprar otro tono para ver qué tal. Así pueden ver los dos rubores. Y ahora no lo puedo abrir. Ah, tiene cinta. Y así se verían. Este es el nuevo. Y este es el que ya tengo. Vamos a tomar del rubor. La brocha queda bastante rojita. Entonces le quito el exceso aquí con la muñeca. Y lo aplicamos de este lado. Y siento que sí está bonito. Solo que muy pigmentado. Entonces es como para que tengas un poquito más de cuidado. A más claritas yo creo que ya les queda como muy fuerte. Me gusta. Vamos a empezar con algo que me gustó mucho. Y siento que vale mucho la pena. Y que está bastante económico. Y son las pinzas para las cejas. Este es el tipo de punta que a mí me gusta. Ves que es bastante, bastante delgadita. Entonces súper recomendado. Si necesitas un depilador y quieres comprarte uno bueno, bonito y barato. Vamos con la siguiente cosa. Esto. No sé si fue el alcohol. No sé si esta parte de mi piel es sensible. No sé si es la mascarilla como tal. De hecho, pueden ver ahí. Y la muñequita se lo aplica en todo el pinche hocico. Y yo ya te he dicho muchas veces que las cosas que yo compro jamás las voto. Si no me funcionan, busco otra forma de utilizarlas. Pero nunca malgasto producto. Y no quiero que tú corras el riesgo de que te pase eso mismo. Pero no sé, acá. O en la frente. O en la nariz. O en la barbilla. Entonces yo la utilizaré en la nariz. Porque siento que sí es abrasiva. Y me puede llegar a quitar las espinillas. Sirve de algo. Y pues es para utilizarla en algo. No la pienso malgastar. No sé, tengan cuidado. Igual la volveré a probar. Así sea un poquito en esta parte. A ver si fue hoy. Si hoy tenía la piel sensible. Y en mi Instagram te estaré comentando. Si sí funciona, si no funciona. Si me volvió a hacer lo mismo. Si me hizo algo peor. Esta lima me gustó. De verdad me gustó mucho. Siento que le voy a sacar muchísimo provecho. Este lado que es súper rugoso y que no quise utilizar. Lo puedo utilizar. Es cuando tenga las uñas muy largas. Y las quiera bajar rápido. Siguiente punto. Y es algo de lo que no les puedo decir mucho. Es este revitalizador para ojos. Siento que sí me disminuyó las ojeras. O sea ustedes pueden ver que con esta nueva configuración. Con estas luces, etc. Se me marcan muchísimo las ojeras. Saben que yo tengo bolsa. Entonces la bolsa hace como una sombra. Y se me marca muchísimo. Y creo que esta cosita logró bajármela. Porque lo que alcanzo a ver aquí en el monitor. No se está notando mucho que digamos. Estaba viendo. Y tú puedes quitarle esta tapita cuando se te acabe. Y la rellenas. Con algún tipo de serum que te hidrate esta zona. Que tú ya sepas que te gusta. Yo ya le tengo muchos planes a esto. Y ahora sí por último. Tenemos lo único de maquillaje que probamos. Y fue el rubor. Muy muy lindo. Yo tenía buenas expectativas sobre el rubor. Porque ya había probado un rubor de la misma marca. Y siento que la gente no comenta mucho sobre estos rubores. Y son muy económicos. Lo que sí es que no viene tanto. Vienen solamente 3 gramos. Y pues a mí me dura muchísimo. Y yo siento que con un rubor de... Se cortó. No porque se haya descargado. Pero es lo único que tengo para ponerles. Cuando algo así pasa. Y se cortó porque se me llenó la memoria. Súper recomendados. A un precio excelente. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí me encantó grabártelo. Si fue así no olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo. Igual es. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo dos Instagram. Uno personal. Uno de maquillaje. Tengo Facebook. En donde publico muchas, muchas cosas. Que en Instagram. O acá en YouTube. No vas a encontrar. Igual todos los links. Se los dejo abajito. Si tú te identificas con mi forma de pensar. Sobre la naturaleza. Y sobre el mundo. También te recomiendo que me sigas en Twitter. Me creé un Twitter hace muy poquito. Entonces hasta ahora estoy empezando. Tengo un seguidor. Tú serías el segundo. Y vamos a medir qué tanto gusta este video. Por los likes. Si este video llega a bastantes likes. Más de los que mis otros videos tienen. Podemos seguir con la serie de probando productos de Dollar City. Ahora sí. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces. Si no es más. Adiós. Pau. 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 ¡Gracias!